No hay tiempo de llorar La chica que puede decir adiós La esperanza alcanzaré Y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues Trampas y odios, pero diré Ok, alright Por mi vida pienso luchar No te acerques a todo rojo No debes de ser No hay chance ¡Empetemos ya! ¡1, 2, 3! ¡Pálenme a la costa! ¡No me verás jamás rendirme! ¡Gatsumi, chau! ¡Break out! ¡Levántate! ¡La inocencia ya la dejé muy atrás! ¡Break out! ¡No importa! ¡Dónde me alcances me levantaré! ¡Adiós, cadena! ¡Sin detenerme! ¡Al destino podré enfrentar! ¡No me freno, no me freno ¡A todos vencerán! Sé que todos ustedes En estos momentos Deben de estar como en plan de ¡Guau! ¡Pero qué pedazo bicho gigantesco Va a venir a por nosotros! ¡Estamos en problemas! ¡Ecetera! Bueno, quizá tenemos que ir Un poquito atrás Tal vez tenemos que movernos Un poquito atrás Para ver algo Que seguramente No les agradará Pero a fin de cuentas Es un factor importante En la historia Así que... Pues bueno Vayamos unos momentos atrás Antes de ir al momento De nuestra posible muerte Ok, so Estoy aquí de regreso He decidido regresar A la parte De la elección Con referente de ¿Con quién ir? Si me quedo con Simón O si voy con Mark I don't know Principalmente porque Siento que es una buena idea En todo caso Para ver un poco más De la historia Es la primera vez Que nos encontramos Con algo así Aparte Y creo que es buena idea Para tener toda la información Necesaria De todo esto Porque al final Lo necesitamos Para todos los personajes En general Así que... Sin más dilación Yo creo que voy a ir Directamente En este caso Con Mark Aunque no quiera Aunque no me guste Lo siento Simón I'm sorry No Hice una promesa Los amigos mantienen Sus promesas Promesas Simón Lo siento Pero tengo que irme Ya veo Voy a necesitar Algo de tiempo Para convencerle Para que te deje Quedarte con nosotros Pero estoy seguro De que si nosotros No quiero quedarme Con él Grey Lo que quiero Es ir a casa Contigo Quiero ir a casa También Sim Pero sé que todo esto Está atado a Mark De alguna manera No puedo dejar Cualquier cosa Que vi sucederle Él Es importante Para mí Más importante Que... Vamos Sabes que eso No es lo que yo De hecho Acabo de recordar algo ¿Eh? ¿Qué? Ella se levanta Lanzando algo de cambio En la mesa Sin contar Oli me dijo Que podía quedarme En su casa Hasta que averigüemos Lo que está pasando Algo sobre yo Siendo su amuleto De la suerte Creo que le está Intentando resolver El misterio Por sí solo Oh Oh my gosh Pero ¿Estás segura De que puedes confiar En él? Ella corre pasándome Su cola peluda Casi me noquea Agarro su muñeca Y la retuerzo Gentilmente Escucho su murmullo Murmurar algo Bajo su aliento ¿Qué? ¿Puedes realmente Confiar en él? Sí Estoy feliz Entonces No puedo confiar En él No puedo confiar En Mark ¡Simon! Ella lucha Su brazo De mi agarre Y sale por la puerta Solo de esa manera Ella ya Ella se ha ido De nuevo No le pedí Encontrarme Tengo que terminar Lo que empecé Entonces todos Podemos ir a casa Lo siento Sin Pero me lo agradecerás Más tarde Realmente Realmente Lo voy a hacer Me pregunto Oh Parece que esto es Básicamente lo mismo Solo que sin Simón So Vale De acuerdo Eh Por mayormente Ha sido Exactamente Lo mismo De con Simón O al menos Cuando estuvimos Con ella Para ir Junto a Mark Y ese tipo de cosas Excepto esto Unos cuantos minutos Más tarde Una delgada chita Sale de uno de los ascensores Y apuntado en mi dirección Por la recepcionista Ella camina a la mitad Antes de detenerse Dándose cuenta Del estado en el que estaba Si empapado Porque claramente Estaba lloviendo Puedo verla Susurrando algo Hacia ella misma Antes de aproximarse a mi Examinándome Antes de extender una mano Hola Debes de ser el amigo Buscando por el señor Lazarus Del departamento de archivos ¿Ah? Ella suspira Y pone sus manos Sobre sus caderas Mark Cristo Él ni siquiera Te contó Te contó Que este Era su nombre completo ¿Este? Si, si Mark Él sigue aquí ¿Verdad? No le perdí ¿Qué es lo que Él te prometió? ¿Un lugar en el que quedarte? ¿Comida y refugio? ¿Qué de...? Eso Se acabó No puedo girar Un ojo ciego Hacia esto más ¿Jill? Oh 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 Esto suena a lío Ella corre hacia la gacela Que casi cae de su silla Lauren alza la mano Y agarra el teléfono De su escritorio Gritando hacia alguien Antes de colgar ¿Estoy en problemas? Ella no responde Tocando su pie impacientemente Mientras mira Hacia los ascensores Pronto Las puertas se abren Y Mark Sale corriendo afuera Corriendo hacia mí Con su abrigo Cargado sobre su hombro Y el maletín medio abierto ¿Grey? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh oh Antes de que pueda responder Lauren Se interpone entre nosotros Mirando hacia Mark Con un bajo gruñido Parece que Uno de tus jóvenes Ha venido hacia el museo Para verte ¿Qué estás implicando? Tú no puedes seguir Haciendo esto ¿Olvidaste lo que sucedió La última vez? ¿Cómo que la última vez? Especialmente Si van a venir Hacia el museo Durante horas de trabajo Preguntando por ti ¿Qué pasaría Si el señor Charleston Viera esto? Él ya te advirtió Una vez Mark, Regina y Sam Coloquen su rostro Con los puños apretados Hacia sus lados La pelea Ha traído Algunos observadores Él habla En un tono amenazante Seco Sal fuera de mis Puñeteros asuntos Lauren Te dije sobre eso En confianza Cuando nuestro jefe Empezó viniendo Hacia mí Por respuesta Se volvió Mis asuntos Lazarus Ey, chicos Por favor Paren Mark Solo quiero ir a casa Sí Por supuesto Lo siento Él empuja pasado a Lauren Y acaricia mis hombros Empujándome hacia la puerta ¡Mark! Él se da la vuelta Y mira hacia mí Con una última vez Esta vez es diferente Lauren Por favor No le cuentes Al señor Charleston Ella mira lejos Y permanece en silencio Con las orejas bajadas Vamos, Krey Ella sabe Ella sabe algo Sabe algo más Él me deja fuera Luchando para sacar Un paraguas Fuera de su Del bolsillo De su abrigo Mientras esperamos Bajo la cacofonía De metal Parece Mira hacia todos Los problemas Que causaste Disculpa ¿What? Él suspira Ignorándome Para continuar Moviendo su abrigo Este no es emocionante Tampoco ¿Sabes? Eso tuvo su atención Él balancea algo Mirándome con ojos fríos Tú se suponía Que debías esperarme Para que llegara a casa Tuviste lo peligrosa Que era la ciudad Te dije Una y otra vez Solo puñeteramente Espera Pero no Claramente Sabías mejor Juzgando por tu predicamento Actual El viejo mar Justo aquí El viejo mar Está justo aquí Para tomar la caída Cuando aparezcas Para avergonzarle ¡Oh! Tú sabes que no Lo estaba haciendo A propósito No me mientas Tarigüella Sabías que esto Se pondría bajo mi piel ¿No es así? ¿What? ¿Qué? No, yo Tus pequeños amigos De los 20 Mágicamente Aparecieron Y decidieron Alejarte En una aventura Contra tu voluntad ¿El conejo Estuvo ahí también? Vamos Déjame puñeteramente Hablar Él empuja un dedo Hacia mi rostro Para callarme Y lo balanceo lejos Enterrando mis dientes Y gruñendo ¡Para! Él se echa hacia atrás Con las orejas bajadas ¿Grey? Que le jodan a esto Que le jodan a esta conversación Que le jodan a este día Troto por el sol En frustración Y corro hacia El metro ¡Grey! ¡Oh, Dios! Esta imagen Se debe hacer Muy familiar Para él No des la vuelta No puedo lidiar Con él Cuando él está De esta manera ¡Oh, Dios! Vale, a ver Si esto también Es ligeramente diferente Estamos de regreso Básicamente Fue bastante Lo mismo Por eso estoy saltando Hacia Las partes Que importan Ey Hay algo que nunca Del todo averigües Sobre ti Él gruñe inquisitivamente Aún mirando Hacia el suelo Un tipo Que lo tiene todo Un buen trabajo Una buena casa Viviendo en la ciudad Más rica En el mundo Queriéndome a mí ¿Y? Supongo que solo No estoy acostumbrado A la amabilidad Genuina U otra Erre funfuña Y espera unos cuantos segundos Antes de responder Soy tan duro contigo Porque es genuino That's bullshit That's bullshit Aquí mismo, eh Aquí En mis uñitas Mira que divinas Por cierto Look how divine it is This is for you Huh? Él suspira Y se da la vuelta Para mirarme Sus ojos ámbar Están mitigados Hacia el cielo Encima Sé que puedo ser Mucho No tengo mucha Experiencia Lidiando con gente Más Desde que obtuve Este trabajo Me he desolado Yo mismo Por miedo ¿Miedo a qué? A gente Averiguando Conociendo al Verdadero yo Averiguando Que soy alguna Clase de falso Que De hecho No estoy cualificado Para ninguna De las tareas Que se me dan O peor Queriendo socializar Conmigo Fuera del trabajo Y aprendiendo Que no hay mucho De mí Soy solo Un viejo Perro bañado Que tienes Suerte De tener De hacer Esta clase De dinero Mark Tú sabes Que eso No es cierto No lo sé Tú no comprendes Cómo es vivir Aquí Grey Cualquier cosa Que tienes Puede ser Tomada En un segundo Eso es verdad Quiero decir Aquí por ejemplo Si te despiden O cualquier Wea Generalmente Tienes que venir Con unos días De antelación Y aún por encima Te van a dar Una paga Te van a dar Un dinero Aún por encima Por todo el trabajo Trabajado Etcétera Por dicha wea Como una especie De indemnización O weas así En Estados Unidos Algo de ese estilo Te despiden Y ya Fuera todo Absolutamente todo Al mismísimo día Al mismísimo momento It's like that Como aquellas familias Sin hogar En el callejón Como AJ Como yo Entonces ¿Por qué tú Me pauso Y trato de encontrar Una manera Para replantar Lo que Lauren dijo Tomar a la gente Aparte de mí Quiero decir Él está en silencio Por un rato Antes de responder En una voz carrasposa Tragando algunas lágrimas No lo sé Quizá porque pensé Que podía Ganar Toda esta cosa De ser bueno Si daba algo De ello De regreso Cuando tú Donas a la caridad Tú de hecho No ves El bien Que tú haces Tú tienes que asumir Que termina En los bolsillos De cualquier grupo Sin marca Que estés apuntando En ayudar Pero si bien A un tipo Quiero decir Alguien Que pensaba Que estaría a salvo Para traer Limpiado Teniendo un gusto De la vida De la que soy Tan privilegiado Tener Quizá se sentiría Menos vacío Yo creo Que finalmente Lo entiendo Si las cosas Hubieran ido Diferente Si me hubiera Quedado en la mansión Habría sido Como Mark Algún día Estamos llevando La misma culpa Manteniéndonos Con los mismos beneficios Sin ganar Que vienen Con nuestra especie Y nuestras familias La herida Nunca se cierra Solo sangra Más lenta Pongo un brazo Alrededor de él Y acaricio Su espalda Mark Lo entiendo Eso Yosei limpia Yosei limpia su nariz Sobre su manga Aquellos ojos Están comenzando A brillar De nuevo ¿Tú lo haces? Si He estado Donde tú Estás Antes E hice la decisión Errónea Huyendo Así Así que No voy a Huir De ti Tampoco Él me empuja En un fuerte abrazo Y le retorco De regreso Yo No puedo perder A nadie más Grey No quiero estar Solo de nuevo Por favor Por favor No te vayas Maldita sea Cada neurona En mi cerebro Está gritando Hacia mí Diciéndome Que estoy cometiendo El mismo error Que hice Con mi última relación You're doing it Lo estás haciendo Es literalmente Una hueá De I can fit in No way No Algunos de ellos Suenan como yo Algunos como Simón Mayormente como Simón Los razono Todos lejos Y me concentro En el aceleramiento De dopamina Llenando mi cuerpo Como un vaso De vino rosado Decadente Empiezo riendo Hacia su pecho Y él mira Hacia abajo Confuso Agitando los hombros Limpio las lágrimas De mis ojos Y le beso En la nariz Haciendo sus orejas Flaquear alrededor Adorablemente ¿Eh? ¿Solo de esa manera? Sonrío Y me levanto Agradeciéndome Antes de Mantener estirada Mi mano Ya Vamos Creo que estoy Preparado para una ducha Y tú tienes que Trabajar en la mañana No podemos pasar Toda la noche Aquí Empapados Ahora ¿No es así? Ya Madre ¿What? Él toma mi mano Y nos dirigimos Hacia arriba Vagamente incluso Llegamos al ascensor Antes de que él me empuje En un beso Y uso mi cola Para golpear el botón Hacia nuestro piso Mark Estoy todo húmedo Tu traje No me importa ¡Ay! Dios Siento sus brazos Alrededor de mi cintura Y él se inclina Hacia mí Colocándome contra la pared He estado queriendo Hacer esto Todo el fin de semana Siento todo mi rostro Ponerse rojo Y cierro mis ojos Disfrutando el sentimiento De su cálido aliento Contra mis fríos Y temblorosos labios El Dean del ascensor Nos despierta de ello Y él empuja lejos Como a la vez Que una mujer mayor Entra Dándonos una mirada Curiosa Antes de girar Su atención Hacia otra parte Suspiro en alivio Y escucho a Mark Riendo cerca de mí Le doy un cadazo Gentilmente Y él alza la mano Detrás de mí Agarrando mi trasero ¡Pero bueno! Y le hizo un retornijo Y cubro mi boca Evadiendo la mirada De la felina anciana Que debe de tener Algunas sospechas Por ahora Susurro para que él pare Y él da una palmada A mi trasero Una última vez Antes de remover su mano ¡Ay! Ella más tarde Baja unos cuantos pisos Antes que nosotros Y sorprendentemente Él no salta hacia mí El segundo En el que las puertas Se cierran Pero seguro que ahora Lo va a hacer Llegamos a nuestro piso Y entramos al apartamento Mark cuelga su abrigo Apropiadamente Mientras yo lanzo El paraguas En su receptáculo Prometo que no estoy siendo Un perro cachondo ¿Pero podrías quitar Se fruncen? Reflejando su falta De transparencia Camino detrás del sofá Y agarro su barbilla Tirándola encantadoramente ¡Ey! Está bien Tú estás bien Gracias Él empieza Olisqueando el aire Con la cabeza Lentamente girándola Para mirarme Puedo escuchar su cola Tocando contra el sofá Absolutamente Estás seguro De que vas a tomar Una ducha ¿Qué sucedió A no ser un perro cachondo? Culpable Llévame A la penitenciaría De estado de feromonas Mark Solitariedad dolorosa ¡Oh Dios mío! ¡Me voy! ¡Ahora! ¡Ay Dios! Le escucho buscar Le escucho soltar Algunas bromas Más sobre el hedor A la vez que lanzo Mis cosas en la secadora Y cierro la puerta del baño La ducha no toma mucho Para calentarse Y deslizo la puerta De cristal detrás de mí Dejando que el agua Bañe los últimos días Mis músculos escocidos Mi pelaje grasoso Mi nariz Azotada por el viento Y orejas Bueno Estoy encerrado ahora ¿No es así? Mark solo hace algo Hacia mí Los buenos momentos Son como un sueño Estoy determinado A hacer que esto funcione Si él lo ha hecho Y si Oli Encuentra una manera Para hacer que Yo y Simón Vayamos a casa Quiero tomarle con nosotros Pero él querrá That's the thing Si la vida aquí Es tan estresante Que él ha recurrido A medidas desesperadas Para mantenerse Felizmente Le salvaré Guardaré Perdón Ahoraré Y compraré un rancho En alguna parte Al lado del país Para que nosotros Nos retiremos Guau Eso parece de novela ¿Eh? ¿Retirar? Dios Necesito parar de pensar Tanto largo término Solo tengo 25 años Aún así He estado diciendo Yo solo Desde que Tenía 20 Quizá eso Para de ser una excusa En algún punto Ah ¿Qué más da? Termino lavando Por otros 10 minutos Asegurándome de Lavar mi boca También Ni un comentario Recordé que Vomité antes ¡No! Y realmente Estoy esperando Que Mark No saboreara Nada asqueroso Cuando él me besó Apago el agua Y escucho los sonidos Del televisor Supongo que Mark se aburrió De esperar Esperando que Él mantuviera Algo de esa energía Del ascensor Para esta noche En segundo pensamiento Mantengamos los besos Y acurrucones Por ahora Si no quiero Que esto sea Etienne Parte 2 Esto tiene que ser Hecho bien Si es que pasa Agarro la toalla Dan fresco Como una rosa Abro la puerta Y salto inmediatamente A por él Mmm Fresca zarigüeya Él encara mi Mi cuello Juguetonamente Y río Dándole Un beso En la mejilla Juega bien Cachorro He tenido un día Duro Oh sí Tú tendrás que Contarme todo Sobre ello Él empieza acariciando Mi pecho Ocasionalmente Golpeando uno De mis Bueno Con un Dedo meñique Trato de componerme Tartamudeando Palabras Entre gemidos Ey ¿Podemos al menos Ir al dormitorio Primero? ¿Qué estás implicando? Uy 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 Bueno Para ser honesto Esto es de alguna manera Un chapoteo Su gesto juguetón Se detiene Y él se aleja Ligeramente Estoy haciendo demasiado De nuevo Solo ligeramente No quiero guiarte mal Es todo No quiero tener sexo Esta noche De hecho Yo lo agradezco Su sonrisa se caliente Y él me abraza De nuevo Acariciando la parte Trasera de mi cabeza Encantadoramente Oh ¿Eso es todo? Crey Cariño No hay presión Para realizarlo Por mi bien ¿Estás seguro? Por supuesto Pero espero que no te importe Más besos Y algunas caricias pesadas Va a ser duro Mantener mis manos Lejos de ti Por tanto Como tenga permiso Me inclino hacia él Dejando que Wea De toquecitos Si Mientras Soy el que dice Contra mi estómago Teniendo Un bajo que miedo Ya 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 Estaría bastante molesto Si esa gran cama Fuera solo por espectáculo Vamos Arreglémoslos Por el tiempo perdido Esto no me agrada Agarro su mano Y él me guía Hacia el dormitorio De alguna manera Más limpio Que cuando Él se fue Esa mañana Aún así Dudo que él Se diera de cuenta Él ya se estaba Desnudando Mark ¿Tú? Eres hermoso Él se sonroja Antes de gesturar Para que yo venga Oh Tú eres demasiado Bueno para mí Grey Giramos en la cama Y nos colocamos Bajo las sábanas Nuestros cuerpos Se atraen Uno al otro Como imanes Sus manos Acarician arriba Y abajo De mi espalda A la vez que Bueno Weah Grey Tú te sientes Puñeteramente Fantástico Lo mismo Para ti Agarro un pedo De su pelaje De su cuello Y empujo mi lengua Hacia su garganta Sintiendo todo Su cuerpo temblar Contra el mío Él responde Fortaleciendo Alrededor de mi cintura Con ambos brazos Como si él está Intentando emerger Nuestros cuerpos juntos El tiempo Pierde significado Y hacemos este baile Hasta que Nos quedamos dormidos Ninguno de nosotros Terminó Pero al menos Para mí Esto es lo que Se trata La intimidad Tomaría una sesión De acurrucos Con Mark De nuevo Sobre el sexo Con cualquiera A la vez que nos dormimos Él se coloca detrás de mí Colocando un brazo Vagamente Alrededor de mi cintura Ha pasado un largo tiempo Desde que Era una cuchara pequeña Solo abajo No puedo Quedarme dormido Mirando hacia su rostro Oh what? What is happening? Hola? Oh! Ok Parece que ahora mismo Es lo mismo De Del otro Ok Ok Ya Era el mismo sueño Pendejo But what just happened? Mis ojos se abren Y siento algo frío Y húmedo Arrastrándose en mi cuerpo Mark? Oh! Oh! Shit! Está completamente Empapado El olor del hierro Golpea mi nariz Y mi pecho Llena Se llena Con preocupación A la vez que me doy De cuenta De lo que estoy mirando Ah! Ah! Me echo hacia atrás Y caigo hacia el piso Oh! Es que es lo que Debería haber sido Una superficie dura Me sorprende Las sábanas sangrientas Me siguen Fuera de la cama Haciendo mi pelaje Levantarse Joder! Ah! Quítate! Quítate! Lo pateo lejos Y miro a mis alrededores Nuestro cuarto cómodo Se ha vuelto En un infierno Carmesí Oh! Damn boy El piso se pulsa Debajo de mi Me doy de cuenta De que está hecho De un material Carnoso Mi cuerpo desnudo Tiembla en asco Y rápidamente Me enderezco Agarrando una almohada Para sentarme En su lugar Finalmente está Empezando Estoy empezando Entenderlo Estoy de regreso En la pesadilla Ay no mames De nuevo Joder Puedo sentirme Empezando a hiperventilar Por favor Solo Y Mark Dentro Fuera Dentro Fuera Oresley Pensaba que se vería De otra manera Yo pensaba que iba a pasar Otra cosa Aparte de eso Ok Solo Concéntrate Si Estoy aquí de nuevo No fue solo un sueño Más importante Mark está desaparecido Necesito recomponerme Y encontrarle Antes de que algo peor suceda Tomo unas cuantas Profundas respiraciones Más para Recomponerme Sintiéndome vulnerable Sin mi ropa Mark Mark No hay respuesta No puedo traerme a mi mismo A elevar mi voz A algo más alto Aterrado de lo que podría Estar ahí fuera Él está esperando ¿Por qué estás hablando ahora? Si Le encontraré Sin importar lo que Venga vamos Recuerdo dejar mis ropas Por la puerta Así que comprobaré El salón primero Todo da vueltas A la vez que me Permanezco hacia la puerta Pero trato de Agitarlo Lo mejor que puedo Mark me necesita Para ser fuerte Por él Si esa visión De la primera noche Es algún indicador Del daño Que podría Causarnos Virgil no puede Ser subestimado Más tarde Cautelosamente Voy hacia el salón Es exactamente Como lo recordé Un canvas Manchado en sangre Y todo Veo mis ropas Colgando en frente Del sofá Y las agarro Feliz de ver Que han sido Perdonadas De Del trabajo De tinte de rojo Sangre Y Poniéndome mi ropa Suspiro Y me siento En el sofá No tengo ni idea De lo que se supone Que haga O a donde ir Wow Bueno Creo que Virgil Me da una idea Y después de Básicamente Intentar comprobar Muchísimo más O si habría Alguna cosa nueva Porque You know Pensaba honestamente Que habría algo Pues regresamos Al mismo punto Pero con la decisión De Mark Tomada Si hay alguna Diferenciado Ya lo veré Incluso de por si Con lo de Simón You don't have to worry About that Pero mientras Oh joder Oh joder Oh joder Oh joder 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 Que coño Es eso Corre Fuck Un grito Metálico Escapa A través De su boca Brotando Y empieza A correr Hacia nosotros A cuatro patas No Fuck it Mark agarra mi camiseta Inclinándome alrededor De una esquina Y corremos Ciegamente Para alejarnos Sin importar Lo rápido que corremos Siempre se siente Como que está Justo detrás De nosotros Fuck it Fuck it Fuck it Siento el brote De aire Desde sus miembros Pesados Contra mis pies Con cada paso Grey ¿Sigues detrás De mí? Si Si Incluso a pesar De que estamos Corriendo al mismo Paso Sus lasgas piernas Le ponen Un paso Delante de mí Estoy haciendo Lo que puedo Para mantenerme Ignorando La quemazón En mis miembros Oh god Estamos completamente Fuera de curso Ahora Este paso Va a perseguirnos En círculos Hasta que nos quedemos Sin energía Tomo una Profunda Una respiración Y en presión Hacia adelante Llegando pasado A Mark Y deteniéndome Para comprobar Por las puertas Desbloqueadas ¿Qué estás haciendo? Solo vete Una de estas puertas Tiene que estar abierta Solo tiene que estarlo Maldito sea Goddammit Él se da la vuelta Y busca el cuchillo Con las manos temblorosas Atrás Adelante ¿Puede hablar? No intimidado Eleva una gigantesca garra Y la trae hacia Mark Quien se echa atrás A tiempo Cristo Toma esto Él da un corte Hacia la criatura Oh El cuchillo Saca su Su este Saca una sustancia Negra pegajosa Derramándose Enfrente del piso Eso No se sintió bien Me distraje Necesito seguir Escucho Un atumbido Al lado de mi Mark Estoy bien Solo Fue un toque Resulta que su rostro Sin ojos Gira su rostro Sin ojos Hacia mi dirección Y frenéticamente Sigo tratando El picaporte Uno por uno Vamos ¡Vamos! Deberíamos seguir Moviéndonos No podemos No puedo tomar Otro golpe Como ese Incluso veo el cuchillo Caído ahí Una última puerta Al final del pasillo Puedo desvanecientemente Ver la luz Viniendo desde debajo ¡Ahí! Agarro su mano Y le empujo Hacia ella El monstruo Nos persigue ¿Gray? El tiempo se detiene A la vez que Agarro el picaporte Y rezo Para cada Dios nombrado En el que puedo pensar ¡Se abre! ¡Hacia afuera! ¡Mierda! Reto con mi cuerpo Balanceando a Mark Desde detrás de la puerta Justo a la vez Que otro Gigantesco miembro Golpea el suelo Wow Él eleva su brazo Siendo dobrado Hacia atrás Pero lo mantengo Cerca A la vez que Empujo la puerta Cerrada desde adentro Suelto un suspiro De alivio Estamos a salvo Espera ¿Por qué no escuché Un clic? ¡Gray! Miro hacia abajo Y veo garras negras Tan largas como Cuchillos Bloqueando la puerta ¡Maldita sea! ¡Solo! ¡Puto! ¡Cérdate! Dime que está Dime que está Se desliza de regreso Retorciéndose en dolor La mitad de su Garra pequeña Se rompe A la vez que la puerta Finalmente se abre Se cierra Mark rápidamente La bloquea Jesús Cristo Ok Así que no estamos Solos ¿Ahora qué? Demonios Si lo sé Me caigo Con la espalda Contra la puerta Mi corazón Se siente Como que podría Salir de mi pecho Ese sentimiento Primario De ser perseguido Por un depredador No he sentido eso Desde que por primera vez Conocí a Virgil ¿Estás bien? Más o menos Se sintió como ser Placado por un jugador De rugby Eso es Extrañamente específico Pero asiento Así que ¿Dónde estamos De cualquier manera? Es solo ahora Que me doy de cuenta De el papel De pared Verde y rosa Pelándose Y pudriéndose Como todo lo demás En este mundo Fotos enmarcadas Se alinean En la pared Arañadas Y cubiertas En capas De polvo antiguo Puedo duramente Entender los rostros Detrás del cristal Un bol de caramelos Se coloca En la mesa frontal Fusionado Con un bloque Gigantesco De azúcar Y papel de cera El bullicio De El zumbido De moscas Me hace saber Que no es No es Está mucho más lejos Para la consumición No puedo poner Un dedo en ello Pero este lugar Se siente familiar ¿Algún lugar En el que hayas Estado antes quizá? Él no me golpea Como la persona Que se deja pasar Por los vecinos Para café y pastel Quizá Es duro Reconocer algo De la manera En la que está ahora Él camina Hacia una de las fotos Gentilmente Quitándole el polvo Oh Podría ser ¿Mmm? Él inclinó su cabeza En confusión Es un intento Dado lo dañado Que está la foto Pero de alguna manera Parece como los Tarners Agito los hombros Y él rasca su barbilla Cuidadosamente Examinando las otras fotos Eran esta Adorable pareja mayor Podías decir Que realmente Se preocupaban El uno Por el otro Bueno Digamos que No eran tímidos En mostrar su afecto En público Suenan suficientemente Inofensivos Él saca su lengua En asco Dilo por ti Nadie quiere ver A algunos viejos A algunos vegestorios Besándose Estoy dispuesto Por cualquier cosa Al menos una vez Así que Sí, sí De cualquier manera Vine unas cuantas veces Para ser amable Pero algo siempre Se sintió raro Casi como que Lo estaban haciendo A propósito Poniendo un espectáculo Para intentar hacer Que me envolviera En su relación Iu Ok Con eso puedo relacionarme Estarendo interesado En ambos hombres Y mujeres Me ha aterrizado En algunas situaciones Menos que sabrosas Con parejas Pero eso es una historia Para otro día Tú tienes un montón De historias Grey Me estás preocupando Aún así ¿Por qué esto sería La única puerta Que estaba abierta? Tú quieres decir Aparte de Suficiente No quiero hablar Sobre ello Ahora Ahora no es un buen momento Ok Seguiremos buscando Solo Él es cortado Por un grito De terror Viniendo desde el otro cuarto Ahora ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Que no tuvimos Bastante ya? Cubrimos nuestras bocas Y regresamos Hacia la esquina Mar Tiene su cuchillo Preparado Y saco Mi pelador Mi penosofilo Mierda ¿Ahora qué? No lo sé Ese grito Sonó normal Al menos Podría ser Una persona normal Que acabó atrapada Podríamos ayudar Cada hombre Para ellos mismos Tenemos que sobrevivir Pero Escucho el chirrido De una puerta Y algo caminando A través de la casa Sus pasos Hacen sonidos De cliqueo Que me recordaron A los A los tacones De Simone Hola ¿Alguien Se dejó entrar? De ninguna manera ¿Qué es eso? Oh Algunos preciosos Jovenzuelos Pasearon en nuestro jardín Nuestra entrada Perdón Una mano Mancifada Emerge De alrededor De la esquina Es larga Con las uñas De un color brillante Tocando contra Pastela El What the hell Dios bendito Vosotros Me asustasteis Ha pasado tanto Desde que tuvimos invitados Si Si What the hell What Otro grito De dolor En la distancia Seguido Por el rechinar De una cadena De metal Su largo Cuello Se retuerce Con la mandíbula Prácticamente Desencajada A la vez Que ella Ruidosamente Chirría Hacia la fuente Del sonido Harold Tenemos invitados Maldita sea Manténlo en bajo Hola Hiacind ¿Ha pasado un tiempo? ¿Mark? Su cabeza regresa En el lugar Su boca Se está curvando En una sonrisa Vaya No es ese Marcus Han pasado años Por favor Pasa Pasa ¿Qué? Ella no son Viene para Seguirla Con sus uñas De plástico Haré algo De té Para nosotros Y para tu Pequeño amigo Simplemente Debemos Hablar ¿Qué? Pestañeo Y ella está Fuera de la vista Dejo soltar Un aliento Que he estado Aguantando Y le doy Un puñetazo A Mark En el hombro ¿Qué demonios Fue eso? Grey Esa era La esposa ¿Qué? Él quita Uno de los De los De los Marcos Y lo da la vuelta Para que pueda ver Esa es Sianzik Deborah Turner Harold Turner Está permaneciendo Cerca de ella Mira Ella se ve Completamente Normal En esta foto Agradecidamente Está datada De 20 años Antes de ahora Así que Él la siente Los gritos Se vuelven Más ruidosos Ayuda Alguien Por favor Cariño ¿Por qué Estás Haciendo Esto? Que le jodan A esto What the hell What the actual hell Que siquiera es esto Wey Necesito Información Retrato De la familia Turner A ver Wow No se parece En nada Absolutamente En nada What the hell What What Voy para Probar la puerta Frontal Y Mar coloca Una mano Sobre la mía Escucha Pero Un chirrido Desde el otro lado De la puerta Interrumpe mis protestas Y rápidamente Empujo mi mano Hacia atrás Sigue estando Ahí fuera Esperando ¿Por qué? Podría destrozar Esta puerta Él agita Los hombros Tocando sus gafas Esto es un juego ¿Recuerdas? Quizá tiene reglas Que seguir También Estoy empezando A desear Que Virgil Al menos Nos hubiera dado Un manual Antes de que Empezáramos jugando Esto se siente Más como un niño Que cambia las reglas Cada vez que empieza Perdiendo ¿Verdad? Maldita sea Virgil Escucho el lavadero Empezando a correr agua Los sonidos de La vida doméstica De cada día Se mezclan Con los gritos Adoloridos De Harold Y siento como Que voy a perderme Mark Toma mi mano Temblorosa En la suya E interconectamos Los dedos Sé fuerte La mantendré Ocupada Con una conversación Tú busca Por una salida Ok No respondas Si ella trata De hablar contigo Yo haré Toda la charla Vale Él me da Un retortijón Final A la vez que Un temporizador De la cocina Se enciende Ay Dios Es terrible Es absolutamente Esto va a formar Parte de mis pesadillas Weones Oh chicos Es hora del té Voy señora Asentimos Y caminamos Más hacia la casa Ay Dios Santo La entrada Es solo Aparentemente Un cuarto Intacto Todo lo demás Está en un Completo estado De decadencia Con el papel De pared Del salón Pelándose Todo el camino Hacia el piso Doy un Piso Un cristal Roto Y bolsas De basura Sobrellenándose Las cucarachas Están arrastrando En casi Cada pedazo De mueble Y siento mi pelaje Elevarse Hasta el final What the hell Sería tan Malo Si dijera Que los insectos Me asustaron Más Que algo más Vivirás Nunca uses Una escena Asentí Tratando de tragar Mi energía nerviosa Ella emerge Desde la cocina Con una bandeja Manteniendo Un set de té Sorprendentemente Limpio En sus manos Está listo Que encantador Vamos Sentémonos Falseo Una sonrisa Y me siento En el sofá Arañado Manteniendo Mi cola Para que no Caiga Entre los cojines Y sea devorado Vivo Por las cucarachas A la vez Que ella ajusta La bandeja Veo un completo Líquido negro Llenando Cada copa Vaporosa Mark me da Un codazo Y pongo Mi cara De juego De regreso Gracias Espero Que Darjeline Este bien Era el favorito De Harold ¿Era? Mark me da Un codazo De nuevo Y cierro mi boca No No Quiero decir Es el favorito De Harold Tonta De mi Oh Damn boy Tomamos cada copa No me atrevo A beber Hay un bol De cristal De galletas azucaradas Colocado delante De nosotros Lleno Con hormigas Por favor Sentíos Como en casa Oh Acabamos de comer Pero gracias Acaricio mi estómago Y asentí Pretendiendo estar lleno Así que como has estado Querido A un soltero El falsea Traer la copa Hacia sus labios Suspirando en satisfacción Si a pesar de que No me importa El trabajo He estado Manteniéndome Ocupado El choca mi pie Con el suyo Y empiezo a escanear Nuestros alrededores Por rutas de escape A la vez que Hacemos una pequeña charla Tratando de concentrarme En algo Excepto los insectos Me doy de cuenta De un par de cosas Oh my god Una puerta abierta Ha pasado la cocina Con una luz azul Viniendo de ello Está más allá De una puerta Cuadrada pequeña En la pared lejana Dudo que un apartamento Tendría necesidad Para tal cosa Así que podría ser Algo más No puedo pensar Estoy demasiado De los nervios Pero aún así Viviendo en ese Gran apartamento Todo por ti Solo debe de ser Tan solitario Si no tuviera Mi querido Harold Vaya No estoy segura De lo que haría Conmigo misma Jejeje Eh ¿Dónde está El viejo campeón? Otro grito Por ayuda Está viniendo Desde ese cuarto azul Manténlo en voz Baja O Dios Me ayude Que yo Ella toma Una profunda respiración Y se recompone Lo siento Él está un poco Atado Por el momento Concéntrate Maldita sea Es demasiado Está extrañamente Demasiado colocado Para ser una Cabineta O un armario Y estamos En el piso De medio Que no conecta Al sótano Así que eso Debe querer decir Oh Una Una Greta de la colada Oh Cubro mi boca Ella me está mirando Ah Achú Lo siento Alergias Mark Se ve poco Entretenido Así que ¿Quién es esta Misteriosa Pequeña Zarigüella De cualquier Forma? Mark Salta delante De mí Poniendo su atención De regreso En él Bueno Él es un pequeño Viajero Le estoy dejando Quedarse conmigo Hasta que él Pueda regresar A sus pies Oh Va Ya siempre Te encantó Ayudar a los Necesitados ¿No es así? ¿Por qué Pasa Tensión De nuevo? Tensión del pasado De nuevo ¿Qué sucedió A ese hermano Tuyo De cualquier Manera? Creo que Su nombre Era Oh Un grito Retorciendo El estómago Llena El pequeño Apartamento Oh Ya se Acabó Oh No Oh No Oh No Oh No Ella Golpea Su taza Y se dirige Hacia la Cocina Casi Corriendo A cuatro Patas Como una Bestia Salvaje Se Pobre Tiquiñoro Conmigo No es Ningún Bastardo Bueno Interrumpe Mi Fiesta Del té Me avergüenza Delante De mis Invitados Ella Quiere su Atención Hacia Nosotros Y empieza Buscando A través De algunos Cajones En la Cocina Tira Del brazo De Mark Y él Se inclina Para escuchar Creo Que podemos Bajar Por ese Pequeño Borde De ahí Atrás Probablemente Conecte Hacia Un cuarto Debajo De este Oh God Él Se retuerce Para haber Pasado La espalda Huesuda De De ninguna Manera Encajaríamos Ahí Que pasa Si nos Atascamos No lo Se Pero es Mejor Que permanecer Alrededor De aquí Ah Ah Ella Saca Un cuchillo Engrabado Oxidado Fuera Del cajón De cubertería Gruñendo En satisfacción Por favor Te lo Advertí Querido Una sonrisa Se estira Enfrente De su Rostro Oh God Escribiendo En los lados De su boca Hasta que Empiezan A sangrar Será Solo Un momento Caballeros Dios Con un chirrido Ella carga Hacia la cocina Fuera de la cocina Hacia el cuarto Coriño No No Por favor Mark Me agita Es ahora o nunca Vamos No This is terrible Asentí Incapaz De apartar Mis ojos De esa puerta Sus llantos De dolor Son ahogados Por el sonido De cadenas Puedo ver Su sombra Colocada Contra la pared Trayendo el cuchillo Hacia su víctima De nuevo Y de nuevo Mark Salta desde la grieta Dejando caer su cuchillo Para mantenerlo abierto A la vez que Él se arrastra Adentro Encajaremos Deprisa Grey Corro tras él Pero algo está mal Cada paso Toma más De lo que debería Y el cuarto Empieza a dar vueltas Joder Vamos Tú estás tan cerca Grey Solo unos cuantos Pasos más La luz Desde el interior Del dormitorio Fluye Inunda mis ojos A la vez que paso Mi cabeza Se da la vuelta Antes de que pueda Detenerme No fucking way Oh dios ¿Qué coño Le hizo? Ella permanece Sobre él Jadeando Y cubierta En sangre El brazo Con el cuchillo Está empapado Hasta el codo Él Alza la mano Acariciando su mejilla Antes de que Él se vuelva Completamente rígido Te veré Te veré pronto Querido Mark está llamando Por mí No puedo moverme Ella se da de cuenta De mí Sus ojos se amplían Tú viste Chucho Es demasiado tarde Ella corre hacia mí Tú lo viste Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Piso mi propia cola Intentando doblarme Hacia atrás Y su cuchillo Estrechamente falla En mi garganta Ella cae Hacia un salto En el piso Oh dios La altura de sus huesos Antiguos Es lo suficientemente Ruidosa Para que lo escuche Pujo la puerta De la grieta Amplia abierta Sin pensarlo Dos veces Hundo mi cabeza Primero Algo agarra Mi Mi tobillo Pero me hundo En ello Con la grieta Mi otro pie Hasta que lo deja ir Travieso Travieso Dambaleo dentro Del pequeño túnel Deslizando unos cuantos pasos Hasta que algo me detiene Su cuchillo solo me Me falla A la vez que se hunde En el metal Mark Estoy atascado Oh dios De alguna manera Tuve eso inclinado Diagonalmente Con los brazos Colocados detrás de mi Joder 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 Estoy entrando en pánico Las paredes se están cerrando No puedo respirar No puedo moverme Mark Por favor Aqueo tan duro Como puedo Pero nada se mueve La grieta se abre Y su rostro Sombrío Me mira desde encima ¿Dónde estáis yendo? No ha terminado Hasta que lo diga Sus gritos Hacen eco Tan ruidoso Que mis címpanos Se cortan Completamente Todo lo que puedo escuchar Es ruido blanco A la vez que Un brazo delgado Empuñando un cuchillo Se desliza hacia la vista Oh my god Oh my god Ella golpea y falla Apuñalando otro agujero A través del material Quédate quieto Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Shut up Shut up Shut up Shut up Ella apunta por mi entrepierna Casi engrabando un agujero A través de ello Joder What? No puedo escuchar nada Mi cuerpo se volvió entumecido Todo lo que puedo hacer Es cerrar mis ojos Oh si Algo debajo Agarra mi camiseta E inclina duro En menos de un segundo Ella está un mundo lejos La última cosa que veo Es una mirada de impacto En su rostro Oh Aterrizo sobre algo Huesudo Mark está agarrándome Descansándome Sobre su rodilla Estás bien Ella te cortó Atrás Mi espalda Por favor Oh oh Aguarda Uso mis brazos Para levantarme Y él desliza su pierna Fuera de debajo de mí Ahí vamos Él incómodamente Sale del túnel Teniendo que poner Sus manos y rodillas Para evadir Chocar con su cabeza Cuidado Él me echa una mano Y me guía A través de la pequeña apertura Escucho el chirrido Furioso de Tiansit Desde encima Y la callo Para bien Cerrando la verja Detrás de mí Parece como que La grieta me guió Hacia un armario De lavandería En el apartamento Debajo La luz pasa A través de Las grietas De madera Iluminando la silueta De Mark Desde atrás Mark cierra El rojo A la vez que acaricio Mi espalda dolorida Eso estuvo cerca Dios santo Ey ¿Seguro que estás bien? Si Si Es solo Levanté mi camisa Para mostrarle Las cicatrices De la parte inferior De mi espalda Ah es verdad Las que tenía De alguna manera Aterricé sobre esto Le veo temblar Hacia la vista De ello Algo con lo que Me he acostumbrado Por ahora ¿Qué sucedió Para causar Aquellas Larga historia Vieja herida De granja Suficientemente cerca Oh jeez Tendré más cuidado Desde ahora en adelante Lo aprecio Gracias por Sacarme de ahí No lo menciones Mi corazón Sigue palpitando Él suspira Mirando hacia un lado Mientras rasca su barbilla Así que tenía razón Ese era su apartamento Solo hay un problema ¿Que ella se volvió Puñeteramente loca? No Que ella murió Hace tres años Mierda Esto se está volviendo Más complicado De lo que me gustaría Nada de esto Tiene sentido Pero Su esposo Seguía Él asiente Bueno Él estaba vivo Tuviste lo que Ella le hizo Tiemblo La escena asquerosa Sigue fresca En mi mente Señorita Turner La criatura Del pasillo No estamos Preparados Para esto Mierda Deje caer Mi cuchillo También Él patea Una pared Retorciéndose En dolor Joder No puedo aguantar Esto más Él se detuerte Y aguanta su cabeza Moviéndose Hacia atrás Y hacia adelante Solo quiero ir a casa Solo quiero ir a casa Lo sé Trato de confortarle Pero él aleja mi mano Por favor Solo Dame Un segundo Lo siento Lo siento No puedo evitarlo Excepto sentir Como que es mi culpa Que él esté en este desastre No lo es Quizá él habría sido Perdonado Si eligiera otra carta O no Pero él habría muerto En noche vieja Sin importar lo que Al menos tenemos Una oportunidad De pelear Ahora Estamos cada vez Más cerca Hay que decirlo Me torco hacia el nivel De los ojos Con él Él me mira Con los ojos rojos Y húmedos Con lágrimas Tenemos que sobrevivir Él no nos vencerá Pero Agarro sus muñecas Y le mantengo Nada de peros Saldremos de aquí juntos Dilo Maldita sea Vale Saldremos de aquí No más rendirse ¿Ok? Le dejo ir Y él suspira Acariciando su brazo Sí Supongo que rendirse No sería justo para ti ¿O para ti? De cualquier manera Estoy bien ahora ¿Podemos seguir en adelante? Quiero seguir presionándole Pero él se aleja Hacia el siguiente cuarto Sin decir palabra ¡Noooooo! ¡Nomás! 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 Gracias por ver el video.